bueno tengo un minuto para explicarte rápido cómo conectar los auxiliares en tu auto así que voy a tratar de hacerte un mapa que se entienda fácilmente necesitas un relay de 4 patas con un porta relay o si tenés tirado en tu casa uno de 5 patas no importa esta es tu batería lo primero que vas a hacer es unir el pin 30 con el 86 y llevarlo a positivo de batería poniéndole un fusible de 10 después del pin 85 vas a llevar un cable hasta dentro del auto y le vas a conectar un botón de encendido y de la otra pata del botón de encendido vas a sacar un cable a masa y por último del pin 87 sacas un cable positivo al positivo de auxiliar y de este mismo cable haces un puente al positivo del otro auxiliar y como todo un poco además de positivo necesita masa para prender le vas a poner masa al chasis o carrocería donde quieras y listo ya está